Y hay algo que sería bueno que nosotros también fuéramos capaces de hacer. Como somos una actividad nueva, por los nuevos tenemos el vicio, lo diré entre comillas, de ser menos autocríticos a veces, porque estamos tan entusiasmados con lo que hacemos que no tenemos tiempo de pensar en las cosas malas que hacemos. Pero sí hacemos cosas malas y algunos podrían evitarse. Una de ellas, por ejemplo, es el convertir la red solamente en un espacio de tifosis, de fans o de partidarios. A mí me aplauden más mis partidarios que me niegan mis no partidarios. Bueno, no niego que halaga, pero a veces no es el mejor camino para mejorar. El buen camino es que te lleguen tantas críticas como halagos, porque si no nos ayornamos y pensamos que todos lo hacemos bien. Y tampoco se tratan de crear espacios futbolísticos en donde la gente nos aplauda cada vez que hacemos algo que les guste y nos moleste lo que dicen cuando no lo hacemos bien. Y hay muchas veces en los que no lo hacemos bien. Yo creo que si hablamos de virtud, como he dicho antes, en este nuevo espacio de comunicación, de intercomunicación, yo creo que más que convertirlo en un territorio de fans, deberíamos de todos intentar construir un espacio nuevo, crítico, evaluable, muy autocrítico, libre, en donde se produce el intercambio de información y también de valores, por cierto, y sobre todo muy cercano al pueblo, porque para que la información sea veraz, la información hay que devolvérsela al pueblo, porque el pueblo últimamente asiste a la comunicación, pero no forma parte de la comunicación. Y ya termino para decir algunas ideas que a mí me gustaría que de las que se reflexionaran, si no ahora, pues cuando lleguéis o cuando vayáis a vuestras clases o cuando tengáis oportunidad de discutirla con alguna de vuestros compañeros de trabajo o de estudio. Yo creo que lo principal de la red es la libertad. Yo creo que sin ese valor la red no tendría el empuje, la influencia, la reputación, la utilidad que tiene actualmente en nuestras vidas. Y dentro de esa búsqueda de la libertad yo creo que lo que mejor hacemos y lo que mejor podríamos hacer cada día es romper la agenda, romper la agenda del poder. Y además, para los que queréis investigar lo tenéis muy fácil. Si tenéis la buena costumbre, yo al menos lo considero una buena costumbre, yo lo hago. Tengo la fortuna de que me formé de tal manera que puedo leer en otras lenguas. Y yo eso os lo aconsejo. Pero si tenéis la buena costumbre de seguir medios de comunicación norteamericanos, veréis con absolutamente claridad y alguna vez con bastante indignación como los americanos dicen en sus titulares seis horas antes lo que dirán el resto de los medios de comunicación del mundo a veces de manera literal. sin que siquiera haya dado el tiempo suficiente para que se analicen de manera crítica las cosas que se dicen. Yo he escuchado el otro día, volviendo al tema de Crimea, vi dos mapas que se reprodujeron, algunos con una cierta inexactitud, porque estaban plagadas de ideología, algunos mapas de la península de Crimea que a las pocas horas reproducían de manera exacta y mimética medios de comunicación en España. Por tanto, insisto, primero la ruptura de la agenda del poder. Yo creo que es fundamental. Segundo, nosotros también tenemos o podemos hacer una gran contribución a la comunicación libre. Y es ir cambiando las herramientas conceptuales del lenguaje. Lo explicaré, porque aquí me estoy poniendo un poco antropólogo. Lo que quiero decir con esto es que a veces las acuñaciones de los términos, los conceptos, las terminologías las carga el diablo. Estamos acostumbrados siempre a escuchar una serie de palabras y pensamos que las palabras son inocuas, que no significan nada. Y no, son palabras que parece que hay un gran translator mundial en una especie de sede ideológica del mundo que lanza una palabra, se mantiene, se repite, consigue encastrarse en nuestras mentes, la vamos todos repitiendo y que está encargada absolutamente de ideología. Ideología, desde luego, a favor siempre de los poderosos y no de los más débiles. Podría decir una, pero una de las que más pienso que ha tenido más poder en estos últimos años ha sido lo de la globalización. Ya casi nadie habla de la globalización, pero el concepto de globalización ha sido una de las herramientas terminológicas más devastadoras que hemos tenido que sufrir la humanidad, diría yo, progresista, en los últimos años. Por tanto, hay que buscar herramientas de lenguaje nuevas, propias, definiciones, conceptos, denunciar y detectar cuando haya esa neolengua que nos pretende imponer detrás de cada palabra nuevas ideas y nuevos pensamientos, nuevas conductas y, sobre todo, nuevas restricciones a la libertad. Como soy periodista, os contaré una cosa que, como he dicho antes, quien maneja la agenda, considera cuando la agenda está muerta, ya no lo cuenta, ¿no? Pero la semana pasada vieron a la luz, Estados Unidos tiene muchos defectos, pero para algunas cosas funciona muy bien. Estados Unidos, la prensa norteamericana, publicó literalmente las actas del debate económico, eso fue una gran conquista democrática en Estados Unidos, del debate económico financiero que se produjo en la Reserva Federal de los Estados Unidos cuando parecía que había crisis o no había crisis. Ahí están reseñadas una por una las opiniones de cada uno de los gobernadores federales, de cada uno de los bancos, creo que son 11, que componen la Reserva Federal de los Estados Unidos, incluida la opinión del entonces jefe o gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, no hubo nadie que dijera que iba a venir crisis. Nadie, y no estaba Zapatero, ¿eh? Nadie dijo que iba a venir crisis. O sea, todo el mundo dijo que era, bueno, un impasse prácticamente ciclogenético, o sea, que iba a venir una especie de tormenta pero que no pasaba nada. O sea, ¿cuántos medios de comunicación se han hecho eso de eco? ¿Se han hecho eco de eso? Ninguno. No interesa. ¿Por qué? Bueno, está en el core, en el meollo del poder. Eso ya no interesa. Lo que interesa es que hemos llegado a una crisis, que la crisis se está resolviendo cada una de la manera que puede y que, en definitiva, bueno, quien maneja, en este caso, la información, yo no diría la información, sino la agenda, maneja el poder. A ver, yo no quiero extenderme más, tendrían algunas cosas más que decirlo, pero prefiero más aprender que decir nada y simplemente terminar diciendo que yo que soy nuevo y ya un poco mayor en esto, pero que me preocupa extraordinariamente, como he dicho antes, la libertad y la veracidad. Sin veracidad no hay libertad y no puede haber libertad sin veracidad y creo que esos dos caminos los podemos emprender con bastante éxito. Gracias.